Hay la imagen que Dios tenía en la sexta dimensión y su imagen es ese cuerpo de la sexta dimensión que se parece a nuestro cuerpo es un cuerpo como nuestro cuerpo pero de otra dimensión y luego cuando ese ángel del pacto el verbo el ángel de Jehová se hizo carne en medio de los seres humanos se hizo a semejanza de los seres humanos O sea se hizo un cuerpo como el de los seres humanos para vivir en medio de la raza humana y llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y ahora ahí tenemos el nombre de Dios el nombre del ángel de Jehová Ahí tenemos en esa manifestación en carne humana del ángel de Jehová el cual tiene el nombre eterno de Dios ahí tenemos la Y y la H manifestada en el nombre Jesús Y ahora Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 13 verso 12 al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo ahora Jesucristo dice que él tiene un nombre nuevo ese nombre es el nombre eterno de Dios Por lo tanto este nombre será escrito sobre el vencedor y el vencedor que estará viviendo en el día postrero recibirá esa bendición de ese nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre de la Jerusalén celestial Y ahora esto concuerda también con las palabras dadas por Dios en el antiguo testamento en Isaías capítulo 52 y verso 6 donde dice Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente ahora como estará presente Dios estará presente en carne humana y ahí estará el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo Cristo manifestado para así todos conocer el nombre de Dios por eso es que también en el capítulo por ejemplo 54 de Isaías y verso 13 dice Y todos tus hijos serán enseñados por Dios y todos tus hijos y todos tus hijos y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos porque porque Dios estará presente enseñando a su pueblo Así fue en la primera venida de Cristo que fue la venida del ángel del pacto hecho carne en medio del pueblo hebreo Ahora veamos como el profeta Zacarías nos dice que será para este tiempo final en el capítulo 14 de Zacarías verso 9 dice Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre Ahora podemos ver que para el tiempo final para el glorioso reino milenial Dios estará manifestado en la tierra y será rey sobre toda la tierra Porque Dios estará porque Dios estará manifestado en carne humana en el cumplimiento de la venida del Mesías y se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y ahí estará manifestado el nombre eterno de Dios ¡Gracias!